El tango de la esperanza. Buenos Aires, noviembre de 2001. La crisis económica azotaba a Argentina con fuerza. La inflación estaba descontrolada. El desempleo se disparaba y la gente estaba desesperada. Julio. Farber. El carismático bandoneonista de los vecinos de Pompeya, una banda de tango de clase trabajadora de cinco integrantes, estaba tratando de mantener su cabeza fuera del agua. Pero cada mes ganaba menos y menos de sus presentaciones, así como de la zapatería tradicional que heredó de su padre. Julio era un hombre de principios. Era un trabajador incansable y un músico apasionado. Amaba el tango y creía que podía ayudar a la gente a sobrellevar la crisis. Por eso, los vecinos de Pompeya, siguieron tocando, incluso cuando las condiciones eran cada vez más difíciles. Una noche, los vecinos de Pompeya, estaban tocando en un pequeño bar de la boca cuando vieron a una mujer joven en el público. La mujer estaba, llorando. Julio se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba. La mujer le contó que había perdido su trabajo y que no sabía cómo iba a mantener a su familia. Julio la escuchó con atención y luego le dijo. No se preocupe, señora. Nosotros vamos a ayudarla. Comillas. Julio y los vecinos de Pompeya, empezaron a tocar un tango nuevo que Julio había compuesto. El tango era una historia de esperanza y superación. La mujer dejó de llorar y empezó a bailar. Al final de la canción, la mujer se acercó a Julio y le dijo. Gracias por su música. Me ha dado esperanza. Comillas. Julio se sintió feliz de haber podido ayudar a la mujer. Sabía que el tango era más que música. Era una forma de expresión que podía unir a la gente. Y darle fuerza en tiempos difíciles. Los vecinos de Pompeya, siguieron tocando por todos los rincones de Buenos Aires. Su música llegó a los corazones de la gente y les dio esperanza. Un día, los vecinos de Pompeya, recibieron una invitación para tocar en el Teatro Colón. Era una oportunidad única para que su música llegara a un público más amplio. Los vecinos de Pompeya, se prepararon durante semanas para el concierto. Querían que fuera perfecto. La noche del concierto, el Teatro Colón estaba lleno. La gente estaba emocionada por escuchar a los vecinos de Pompeya. Julio y los vecinos de Pompeya, salieron al escenario y empezaron a tocar. La música era hermosa y conmovedora. La gente empezó a aplaudir y a cantar. El concierto fue un éxito rotundo. La gente quedó encantada con la música de los vecinos de Pompeya. El éxito del concierto dio a los vecinos de Pompeya, la oportunidad de viajar por el mundo y compartir su música con la gente. Su música se convirtió en un símbolo de esperanza para la gente de todo el mundo. Julio Farber, el carismático bandoneonista de los vecinos de Pompeya, había cumplido su sueño. Había usado su música para ayudar a la gente y hacer del mundo un lugar mejor. Fin. Epílogo. Los vecinos de Pompeya, siguieron tocando durante muchos años. Su música inspiró a la gente de todo el mundo y ayudó a difundir el mensaje de Esperanza del tango. El tango de la esperanza es una historia sobre la fuerza de la música y el poder de la esperanza. Es una historia que nos recuerda que, incluso en los tiempos más difíciles, siempre hay esperanza. El tango de la esperanza es una historia sobre la fuerza de la música y el poder de la música y el poder de la música y el poder de la música.